El periódico informó que el tiempo cambiará, hay nubes negras en el cielo y los pájaros No voy a bañar más, porque será, y yo no cambiaré, no, no cambiaré, más si el mundo lo cuesta, no me importa a mí La lluvia, no mojará hasta no amando el sol, baby, la lluvia, la lluvia ya no existe si me tiras tú El párrafo estirado, pues no sirvía, no sirvía, no sirvía. El párrafo estirado, pues no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía. El párrafo estirado, pues no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía. El párrafo estirado, pues no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía, no sirvía. El párrafo estirado, pues no sirvía, no sirvía.